Mi nombre es Jorge Andrés Alba Talero, interpreto el saxofón soprano y el saxofón barítono dentro de la agrupación y resido en el municipio de Tibasosa, Boyacá. Nuestro proyecto desarrollará dos actividades, la primera de ellas es una serie de talleres que serán dictados en diferentes poblaciones y municipios de Boyacá, en el que trabajaremos y daremos a conocer dos ritmos de la tradición colombiana, ellos son el bambuco y el porno, y para ellos haremos una cartilla que la misma agrupación diseñó, especialmente para dictar estos talleres. Y la segunda actividad consiste en un concierto que nuestra agrupación dará, la agrupación cuenta con trayectoria de experiencia interpretando música colombiana, por lo que esto será una herramienta complementaria al taller que anteriormente mencioné. Con estas dos actividades esperamos la difusión y el conocimiento de la música colombiana, en forma de instrumental claramente, en ocasiones se tiene tan olvidada y es poco conocida por algunos de los habitantes de nuestro departamento en general. Buenos días, mi nombre es Jimena Duenas, soy integrante del grupo Unzahúa, interpreto el saxofón tenor y actualmente resido en el municipio de Munguí. En la propuesta del grupo se realizará un taller y un concierto en cada lugar que se visite. Dicho taller se concentrará en el desarrollo de habilidades rítmicas por medio de la percusión no convencional, tomando como referente los ritmos colombianos como el porro y el bambuco. En cuanto a los resultados esperados, confiamos en que la propuesta logre ser un medio de difusión cultural que permita, por medio del hacer, el conocimiento y aprehensión de la música folclórica de nuestro país. Buen día, mi nombre es Juan Fernández de Ramá Corllar, soy integrante del Saúl Sambre en la parte de percusión y vivo en la ciudad de Tumba. Nuestro proyecto es dirigido a un público en general, niños, jóvenes, adultos, músicos y no músicos de los municipios de Munguí, Beteytima, su corregimiento, Otengá y en la ciudad de Tumba. Para llegar a estos niños, jóvenes, adultos, los realizaremos por medio de las escuelas de formación de los municipios de Munguí, Beteytima y Otengá y en la ciudad de Tumba por medio de la fundación Talicacumbo. Ahora, ellos podrían ser partícipes de dos partes del proyecto. La primera parte es un taller donde abordaremos los ritmos del porro y bambuco por medio de la percusión no convencional y percusión corporal. Y en una segunda parte, ellos podrán ser asistentes a un concierto que realizaremos con un responsable Unzahual Sambre. Buen día, soy Paola Olgui, integrante de la agrupación Unzahual Sambre. Interpreto la percusión y recibo en la ciudad de Tumba, Otengá. El presupuesto otorgado por la convocatoria se utilizará para transporte, alimentación, hospedaje, material didáctico y refrigerios que se darán en la realización de los talleres, honorarios de los talleristas, el pago de los conciertos y el pago de los... Buen día, mi nombre es Daniel Balaguerra, integrante de la agrupación Unzahual Sambre e interpreto el saxofón. Resido en la ciudad de Tumba, Otengá. Para promover el trabajo en red y colaborativo, Unzahual Sambre busca entablar nuevos vínculos y abrir espacios musicales en donde la comunidad en general pueda ser protagonista de espacios que muchas veces se han reducido a un público específico. Es por esto que el proyecto fortalecerá procesos formativos y crear alas sociales en la comunidad participante, además de compartir experiencias y vivencias profesionales que ayudarán en el crecimiento personal. A partir de un video, se socializarán los resultados finales de los talleres y conciertos, además de las experiencias compartidas durante la aplicación del proyecto. Este estará disponible en las páginas oficiales de Unzahual Sambre, tales como Facebook, YouTube e Instagram. Buen día, mi nombre es José David Boada Onilla, integrante de la agrupación Unzahual Sambre, interpretando el saxofón alto. Actualmente resido en la ciudad de Dubitama, Ollaca, y es un honor para nosotros presentarle nuestro grupo Unzahual Sambre. Unzahual Sambre. Actualmente resido en la ciudad de Dubitama, Unzahual Sambre. Unzahual Sambre.